Y de un concierto para otro, ¿no? Sin más dilación. O sea, ya aquí empalmamos una con otra, tenemos a Guille de N.A. ¿No? Vas para adentro. Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Ya está, o sea, aquí, pim, pam, pim, pam, no para, la fiesta no para, la música. Y cuando se lo tires ya, Enric, vamos. O sea, de una, tío. El de ahí, el de ahí, el de ahí. Sí. En esto del rap, no sé ni cómo empecé. Estamos en el ruedo, buscando subir caché. Pintan sin pinceles, pero se manchó el carnet. Entra Luis Fabiano y golazo de canute. En esto del rap, no sé ni cómo empecé. Estamos en el ruedo, buscando subir caché. Pintan sin pinceles, pero se manchó el carnet. Dentro Luis Fabiano y golazo de canute. No, 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 no. No, 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 no. Ahí estamos, joder. Aquí, el hombre enigma. TNA, vamos para allá. ¿Cómo estamos? La gente aquí, cibernéticos. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Yo, vale. Ya. Puta. Soy el capitán. Soy el capitán. Yo, yo, yo. Soy el capitán y mi barco se va a pique. Solo soy feliz con la botella de cacique. Eres un cagón, no sales de tu escondite. Otro día más que la historia se repite. Tú no sabes nada, deja que yo te lo explique. Todos tus errores no se borran con el tipe. Dicen ser de hielo, pero el hielo se derrite. Están en el pozo, se han quedado sin tarifas. Sabí que aprendí en la calle, algo en el pupitre. Toda la carroña se la dejo pa' los buitres. No estoy para broma, no me des palique. Niña de papá, le gusta que le salpique. Eres un iluso si te crees to' lo que dicen. Ya no tengo sitio para nuevas cicatrices. Quieren verme mal y con eso son felices. Cortarán el árbol, pero quedan las raíces. Pero quedan las raíces. Hijo de puta, no me... Yo, yo. Entré en el casino y me jodí a una mala racha. Quiero un gran montero loco, ya no pillo a pacha. En esta ciudad tan llena sin cucarachas. Tengo el corazón partido por esa muchacha. Salgo pa' la calle preparado pa' la lucha. Bajo la tormenta sin paraguas ni capucha. Canto mi miseria porque pena tengo mucha. No lo dejaré por los cuatro que me escuchan. Estoy en la mierda, no encuentro salida. Pero con trabajo todo lo malo se termina. El amor te ciega, estoy en la ruina. Esos hijoputa no saben de disciplina. Cállate la boca, lo que dicen es mentira. Muchos no valoran la pureza de mis rimas. Águila imperial cazando a la golondrina. Yo me quiero ir, no estoy hecho pa' esta vida. Puta vida. Te despida. ¿Cómo estamos? La tercera, la vencida. Vamos, vamos, vamos. Que no se vaya, la música nunca más. Dile Javi, dile Javi. Dile Javi. La lluvia sobre la calle vacía. El frío vuelve a la ciudad y a mi corazón. Y aunque tú hagas como que no pasa nada. Esto no se va a arreglar sin pedir perdón. I don't give a fuck. Me la suda que te joda. Por necesidad, nunca fue por moda. Empecé a robar pa' pagar la droga. Y acabado pagando con mi libertad toda esa joda. Nadie roba pa' comida. Yo no doy limosna. Tú no has comido de la basura. Ni has pasado fatiga. Yo eres de la ruina. Yo solito me puse la soga. Me la suda. Sigo muriendo la vida. Durmiendo en un albergue de caritas. Dios es sana. Mientras en la cama contigo a un tío rezaba. Lleve, neve, navego, río, te lava. Nadie este lío me saca. Todo lo que estimo me pasa. ¿A ti qué coño te pasa? No estoy aquí de jaja. Je, 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 je. Te giro la cara. Come on, subío. Estoy un chido por el hood. Habitan los raps. Guille DNA en la casa. Be with G.B. En directo, en tweets. Que es lo que está aquí. Ah. Boom, boom. Cae la lluvia sobre las calles vacías. El frío vuelve a la ciudad y a mi corazón. Y aunque tú hagas como que no pasa nada. Esto no se va a arreglar sin pedir perdón. Cae la lluvia sobre las calles vacías. El frío vuelve a la ciudad y a mi corazón. Y aunque tú hagas como que no pasa nada. Esto no se va a arreglar sin pedir perdón. Guille DNA en la casa. Ah. Gracias a mis hermanos por invitarme. Y puta madre, un placer estar aquí, joder. ¡Bien, bravo! Ah, ah. Ah, ah, fila. Bellado, bellado. Bellado, bellado. Ah, ah. Ando por el barrio como Dios me siento, Walter. Será por la absenta que me evito al levantarme. No jodas conmigo, beso, Welter. Aquí no se sabe que ya nada es para siempre. Ando por el barrio como Dios me siento, Walter. Será por la absenta que me evito al levantarme. No jodas conmigo, beso, Welter. Aquí no se sabe que ya nada es para siempre. Cuando todo se oscurece no me queda nada. Sé que mis hermanos por mí siempre dan la cara. Estamos abajo del todo sin quemar cuchara. Ya no estoy perdido, tengo cosas claras. Salir del camino me ha creado alguna tara. Beso mis problemas, mis penas en la tana. Yo no me repito, solo aclaro lo que emana. Yo no tengo suerte porque me ha tocado la mala. A la cara no tienen cojones los bacala. Ponemos esfuerzo, solo vamos pico y pala. Otro viernes noche que nos vamos para el sala. Tener el talento pa' poder esquivar las balas. ¿Qué te piensas? Estamos en la niebla. Llevo demasiado tiempo el corazón en guerra. Esperando una llamada pa' que sea la inversa. No me toquen los cojones, caza recompensa. Hay días que me levanto y me quedo sin fuerza. La abuela y la mamá rezan pa' que no se tuerza. Cuesta mucho esfuerzo salir de la mierda. Soy mejor rapero que tos a sofeca. Hago maravillas y cojo libreta. Si lo necesita, coge la tarjeta. Cojo como curco y tiro de escopeta. Mi hermanito sabe que llega a la meta. 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 Yo no tomo anfeta. Puta cerda. Con la puta, no te acuerdas. Siguiente, vamos, vamos. Ah, ah. A piñón, a piñón. Ay. A ver, a ver, a ver. Bo. Ah, ah. El rey, loco. La selva. Lo. El demonio me acaricia con la mano izquierda. Mis colegas dicen, Guille será la leyenda. Julio César Chávez dominamos la contienda. Nadie que me pare, tengo que seguir mi senda. No estamos haciendo esto pa' que te entretenga. A mi contrincante lo tengo contra las cuerdas. Mi cerebro dice de mandarlo tú a la mierda. Soy un cabronazo, nadie puede con mi jerga. En España los raperos me dan toda la jerna. Si eres un chivato te vas a tragar la lengua. Esos hijos putas nos van a tener en cuenta. Buscamos ingresos para vivir de la renta. En el que a mi credo DNA te representa. Siempre estoy metido dentro del ojo la tormenta. Tengo 24 y no llegaré a los 40. Sé que en esta jungla yo soy el rey de la selva. Si me fumo el chino será pa' calmar mi ansia. Besaba otros labios recordando su fragancia. Quiero volver a ser niño y revivir mi infancia. Pensamiento positivo gracias a sustancia. Tengo que buscar ahí fuera todo lo que me falta. Esos no son tus amigos y te dan la espalda. Amargo veneno que corroe mi garganta. Subiendo pa' arriba con el hambre de carpanta. Con todo ese peso la balanza se decanta. No vayas de santa. Están esperando a que caiga. Aquí nada fácil, tengo que saltar el muro. Al final acabo por tragarme cianuro. No mira el futuro, vamos sin escudo. Con lo que me saque luego te quedaras mudo. Desde que era un crío me enseñaron muchas cosas. Me educaron con valores y eso no se compra. Remar para delante cuando todo te va en contra. De tantas putada no me fío de mi sombra. ¡Ah! Se me fue, se me fue, pero lo he enganchado otra vez. ¡Ah! ¿Cómo estamos familia? Vamos para allá, joder. ¡Durísimo, durísimo! ¡Ah! ¡Ah! Vale. La condena va a ser larga para los espirros Escribo himno, yo no tengo filtro Tengo tanta pena que podría escribir un libro Ya, mira, vamos para allá, joder, va, sí, sí, sí Escribo himno, yo no tengo filtro Tengo tanta pena que podría escribir un libro La condena va a ser larga para los espirros Yo no quiero saber nada, déjame tranquilo Lo vuelco, lo parto, maquino Me encuentro hasta base y voy a marcarme un pepino La cara de la moneda o la cruz del destino El agua pasada nunca va a mover molino Tú lo sabes, primo, olfato felino Vuelvo pa' mi casa borracho por la barcino Llevo en mi cabeza una corona con espino No me cuentes pelis como las de Tarantino Leyenda, maestro, figura Tengo una pelita dentro que no se me cura Dicen que las drogas te llevan a la locura Si no se trabaja tienes que vender postura Cerrando etapa, iba en cuarentena Estoy escribiendo con mi hermano por la SEMA A mí no me identifica ninguna bandera Genecan el cora hasta el día en que me muera 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 Yo, yo A mí no me tose el mejor salte de este juego La mamá rezando pa' que no pise el talego Estamos jodidos, venimos pa' ser primero Por la noche con chiveca o el polvo gallego Hay pocas personas que se hayan ganado el cielo Yo soy más chuleta que el puto Conor McGregor Si la vida te castiga échale dos huevos Estoy condenado a vivir en el agujero Esta sociedad está regida por dinero Va chupando polla como Fernando Tejero Mi cora está frío como el puto metedero Cuando te des cuenta ya estará con el barquero Abre ya los ojos que te están tomando el pelo Te utilizan a su antojo, loco, que estás ciego ¿Qué me vas a contar si ya me he pasado el juego? Déjate de pullas en tus letras, compañero Si mañana muero voy de cabeza al infierno Todas las penurias las anoto en el cuaderno Tú no sabes lo que sufro y lo que estoy viviendo Apartar el odio pa' poder estar contento Muero por lo mío, la familia mi sustento La vida me jode, cada día es un tormento Me tiro del puente pa' acabar con este cuento Viene la secreta y me escabullo por el centro He caído tantas veces que ya ni me acuerdo Y salgo del bache, sé que voy a ser eterno Como voy a ser feliz rodeado de pierdo Y yo me suicido es por el amor materno Aunque si muero mañana mate uno se alegra Volcando manteca encima de la cisterna Si tocas lo mío te voy a partir las piernas Siempre estoy borracho al fondo de esa taberna Esconden la mano después de tirar la piedra Tengo el corazón partido y la cabeza en quiebra A mí como si te mueres o te desintegra A mí no me importa lo que digan esas perras Ah Ah Oijo 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 jo Lo fácil sería saltar de la campilado Yo, yo, yo Ponla otra vez, venga, va Todavía, todavía no, todavía no Lo fácil sería saltar del acantilado Y olvidarme de la mierda que la vida me ha brindado Siempre he estado al borde pero nunca me he tirado Porque tengo una familia que siempre me ha respaldado Esta puta vida golpea como paquiao Parco a la deriva sin rumbo determinado Puta cocaína me tiene desorientado Ando con la ruina y el diablo de mi lado Que la droga mata y hasta más que comprobado Todos lo sabemos pero vamos colocado Buscamos el orden dentro de este puto caos Los del uniforme me quieren ver encerrado Vuelvo pa' mi casa borracho por la condal Y me vienen dos maderos de la poli nacional Me tocan los huevos con tu estado policial No entras en mi casa si no hay orden judicial Que te follen es un normal Soy un puto antisocial Yo en el cementerio pero tú en el hospital Los hijos de puta van con porra y sin bozal Tocas a mi hermano yo te lío la mundial Soy mejor MC que persona Cuidao Tú estás pegao pero tus fans dan vergüenza ajena A mi no me han cerrao la puerta Yo me he cerrao la puerta y la abro cuando quiera Ey, 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 lanza térmica Yo no perdí el tren si me bajé fue pa' pillar el rulo Pateando vías desde que era un niñato garrulo La mochila bien ceñida y las zapas bien atadas Y nada de llevar el cinturón debajo el culo Para ser tan chulo Llegué a pensar que mi vida no tenía futuro Pero todavía sigo vivo disparando a boca a jarro Mi primo dice que me quedan pocos cartuchos Pienso abrirme paso a culatazos en tal paso Por encima mía Siempre voy a cuchillo aunque lo dejo en casa Igual que la empatía Horflor, la mirada fría Del que dije que no bebería Gluk, 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 gluk Parecía que la cosa iba mejor pero todavía Gluk, gluk, gluk Parecía que la cosa iba mejor pero todavía Guille TNA en la casa, que es lo que Biwi Chepi Ah, ah, ah Hermano, creo que es un poco más bailable todo Sacar a vuestra novia y a esas cosas Ya, ya, te apagas el micro o no? Te apagas el micro si eso anda o no? Ya No tenía ni idea de que hacía por ahí Estaba encerrado en casa y no quería ni vivir Yo sabía que algún día debía salir Echarle cojones para poder ser feliz No me daba cuenta de todo el tiempo que perdí Estaba jodido sanando la cicatriz Pienso con la polla y a veces con la nariz No quiero que mis compadres digan rest in peace Defiendo a mi hermano aunque eso me lleva a la tumba Tanto hijo de puta que voy a hacer una furga El rey de la selva viviendo en las catacumbas Me quedo yo solo lejos de la marabunta Quedan sin palabras cuando los reyes se juntan No tienen respuesta para todas mis preguntas Vivo lejos de los focos donde todo se nubla Con el terremoto la muralla se derrumba Tengo que luchar para salir de la miseria Con lo que te traigo se te obstruyen las arterias Muevo la montaña para conseguir la materia Yo con mis hermanos rimando en la periferia No estoy para broma loco no paso ni media Lo que parecía bueno se volvió tragedia Dentro de mi fortaleza donde no me asedian Soy el instructor, profesor de la academia Perdiendo salud siempre que bajo del Kelly Conflictivo como Mario Balotelli Esos rapperitos han montado su propia peli Pesaras asfalto como Marco Simoncelli Vivo de la ruina pero siempre he sido el Prezi En el underground me llaman el Leo Messi Yo no se de na' pero resuelvo la tesis Dejaré las drogas para no volverme crazy Lo que para ti es difícil para mi es muy simple En el barrio los chavales pegados como chicle Por la puta vaina siempre voy a ser un single Mamá tu tranquila porque Guille no se rinde Somos tipos bravos desde que éramos humildes Pa' llegar a fin de mes cerramos el minde Que paso toda la semana esperando el fin de Tú no me compares porque somos dos trastirpes Vamos joder Me ha adelantado, me ha adelantado Aún no era pa' bailar pero ahora se viene el bailoteo loco Vamos Ahora si, ahora si Ah Quiero pastillas de Tusi Quiero pastillas de Tusi Dos putas en el jacuzzi No tengo pistola ni UCI Tengo más clase que el BUSI Nadie que iguale mi music Comiendo espaguetis y sushi Está chorreando a Tusi Está chorreando a Tusi Loco tú eres un inútil Si me jode saco el bate Pa' ti 24 kilate Nunca he aceptado un empate La coca puede que me mate Mejor me vuelva el chocolate Se venden en escaparate Debajo los humos de un cate Estamos ready pa'l combate Mi cola está todo roto Yo provoco el terremoto No me vendan la moto Posturean pa' la foto Siempre soy un devoto Otro viernes pa' el choco A veces me equivoco Este ritmo lo floto Este ritmo lo floto Yo Mira, mira, mira Me escapó de lo malo Vamos a pegar ese palo No me diste el regalo Rúblame un par de calos La montaña la calo Te he criado con gitanos No me des Nunca me des la mano Llego a casa y los danos Mentalidad de espartano Me fulio tres gramos Aquí lo derrochamos A ti no te escuchamos Los que fuimos estamos Vemos la bola y nos vamos Dicen que soy el amo Cojo el humo y lo inhalo Está enamorado de mi falo Chanda es nunca tejano Yo te lo hago bacano Siempre he sido un villano Respeta a los ancianos Dicen que soy reptiliano A ti no te perdonamos Vamos piano piano A poco lo respetamos Quiero oro colombiano Odio para los humanos Tu templo yo lo profano Amor para mis cercanos Estoy cometiendo el pecado Yo me exijo demasiado Vamos para allá Joder Siguiente va Está aquí de lujo Joder ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? A cambio, ¿no? 60 grados Ya, Ya Vamo, va Esquive la muerte pero la tuve muy cerca En los días negros pienso en atarme la cuerda Tengo que estar preparado pa' todo lo que venga Sete criminales que nunca han pisado una fenda Y todo esto me ha quedado en tu puerta Donde solo tus amigos te abrirán la puerta Vengo de una tierra donde habitan malas lenguas Venden a su madre pa' pillar la recompensa Yo no debo nada, tienes que pagar tus deudas Búscate un trabajo bueno pero no te venda Dicen que en los pisos ha llegado Nueva Merca Cuando lo has catado ya no puedes dar la vuelta Tengo que salir del pozo de mi decadencia No quiero pagar el precio ni las consecuencias Siempre el ser humano busco la supervivencia Dime quien me puede y me follo a la competencia Pupu Loco Tengo mil problemas ninguno solucionado Hago mi condena como un pájaro enjaulado Esquivar la trena lo mejor que me ha pasado Corré por mis venas todo el odio desatado Lo tengo muy claro, sé que moriré temprano Lo siento de veras a quien haya defraudado No tenía nada pero sonaba muy bravo Y ahora tengo menos de lo que me había tocado Me dicen Guille que coño es lo que ha pasado Lo tenías todo pero no fue valorado No tengo de nada pero los tengo a mi lado Todas esas vainas ya me han hecho estar cansado Ya me han hecho estar cansado Ya me han hecho estar cansado Yo, yo, mira Le pido perdón a mi madre la primera Por la página de pequeño y todas las que quedan Me suda la polla y a la vez me desespera Flores de la primavera Tú lo sabes pana que no trato con cualquiera Me suda la polla lo que esté pasando ahí fuera Lo mantengo puro como siempre a mi manera Échame una cuerda cuando todo me supera Son los putos días viendo la muerte de cerca No me voy a suicidar y a cerrar esas puertas Tengo que pulir el drama pa' saldar las cuentas No esperes nada de nadie cuando todo se tuerza Lo tengo muy claro, sé que tengo muchas taras Me acuerdo de peque cuando nada me importaba Dime lo que piensas pero dímelo a la cara Tengo que saltar el muro pero ponen trabas Vamos, vamos, vamos. The last one, maybe. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, pongo a bailar a tu puta madre. He visto la ruina de cerca. Estoy repartiendo la América. Estoy preparado para la rey yerta. Lo cojo barato y salen las cuentas. Matando el toyaco que está a la venta. Las diez que me igualen en esta contienda. Yo soy el rey de la puta selva. Prezco dinero por tu cabeza. Pongo los huevos sobre la mesa. Estamos siguiendo la puta presa. Lo que me cuenta no me interesa. Ya no me creo ninguna promesa. Arranca el negocio, monta tu empresa. Mitaga el cuchillo que te atraviesa. Estamos saliendo de la pobreza. La abuela, la santa que ya nos reza. Pon la pistola entre ceja y ceja. Repito, la prendo, la moraleja. Quiero el dinero y a tocateja. No quiero verme detrás de una reja. Tú ya lo sabes que soy el César. Levanto garrafa, yo no hago pesa. Viven ruinas pero se quejan. La vida es la piedra con la que tropiezan. Me bendicen todos mis demonios. Nadie que toque mi patrimonio. No me censuro delante del folio. No quiero boda ni matrimonio. Caen las hojas porque es otoño. Le doy un beso y le como el coño. Voy a montarme todo el monopolio. Cavando el pozo con tres petróleo. Tú ya lo sabes que vivo en bucle. Tu rap es mierda, me suena cutre. Mato en el área, paulo futre. Estoy sumergido en la puta mugre. Debo salirme de esta debacle. Cuando tú cantas me huela fraude. De esta penita yo soy culpable. Yo soy el único responsable. Pirate puta, no soy sociable. Mando pa' casa el impresentable. Nadie que ayude ni me eche un cable. Todo se esconde, si saco el sable. No me conoces ni vas a hacerlo. Tengo una pena dentro de mi cuerpo. Escucho voces cuando lo prendo. Siempre de cara no soy un cerno. Quille TNA en la puta casa. Vivo y te vivo. Ahí estamos, ahí estamos. Es la última, es la última. Puta madre, un placer, cabrones. Ahora va. Sen, hola Isle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, muy bien, tío, apoyando al Guille. Y de puta madre, la verdad que me parece muy guapa la iniciativa. Bueno, mirando cómo va bien, ¿no, Enric? Porque hemos llegado a la meta de seguidores del canal, ¿no? Entonces, de hecho, la hemos superado por uno de momento y queda todavía directo. Los que no estéis ahí ya podéis suscribiros ahí y darle el apoyo a esta vaina, joder. Sí. A ver, os escucho y me recordáis más a un rap de hace 20 años que al de ahora, por estilo y así. O sea, ¿tenéis esos referentes así más old school o lo pretendéis o sencillamente no hace así? Yo, sinceramente, cuando estoy jodido escribo y referente a old school no tengo, la verdad que son más actuales. Entonces, bueno, es lo que me sale y no sé, tío. Yo cuando estoy contento no escribo nunca. Y si tengo un mal día escribo. Si estoy contento, bueno, ya lo has visto. En la letra que tengo ninguna es feliz. Más bien en Rayar y de eso, ¿sabes? Pero no, old school lo tengo. Lo tengo referente, la verdad que no. Sí, igual lo más old school que tiene referente soy yo y ni siquiera me conocía. Y ni siquiera me conocía, en plan, cuando nos conocimos ni siquiera él sabía yo quién era, creo. O igual sí, pero... Sí que él hace rap así bastante crudo. Hace rap muy clásico, pero en verdad él hace lo suyo, ¿no? Y realmente, no sé, escuchar... Yo por lo que a mí se refiere, yo consumo y hago todo tipo de música. Lo que pasa es que él sí que tiene una línea muy marcada, que es esta. Y la verdad que yo me lo flipo, ¿sabes? Está muy guapo. Sí, la palabra era esa, crudo, tal vez más que old school o no, muy crudo. Y como tú, me cuadra perfecta la contestación de, oye, me sale así porque no parece en plan, vaya, voy a adoptar este estilo. Y voy a hacer, sino, oye, te sale así. Sí, y cuando más mierda estoy, cuando esos días que no quieres levantarte de la cama, que te da palo la vida, ahí es cuando sí que empiezo a escribir. Normalmente no hablo mis problemas con nadie, ni con familia, ni con amigos. Simplemente los plamos en el blog de notas del móvil o en la libreta. Y ahí me quedo a gusto. Oye, y claro, ¿y cambia tu estado después de escribir? Yo me quedo a gusto, sí, sí, sí. Lo que quizá también, ¿cómo decirlo? A veces me paso un poco de cantar, quizá me paso de decir, mostrando debilidad, ¿me entiendes? Porque quizá cuento demasiado, ¿sabes lo que quiero decir? Pues me va a pelar, yo lo que me sale, yo no, por culo. ¿Tiene, creéis, el rap como un género más de terapéutico para sus artistas que otros géneros? No, yo creo que el género es indiferente. Pero sí que hay gente que puede ser, yo qué sé, flamenco como rap o lo que sea. Si quieres plasmar tus problemas, los plasmas sean indiferentes del género. Lo que pasa es que sí que hay mucha gente en rap que lo transmite. Entonces, eso a mí no me agrada. Lo que pasa es que es eso, me da igual el género, yo creo más que lo que quiera transmitir. Suscribe 100%, ¿no? Sí. Bueno, y antes de pasar ya al último artista, a la presentación que tenemos de SWEP esta noche, ¿dónde os podemos ver y escuchar próximamente? En el parque. Yo Spotify no tengo, pero pronto vamos a sacar cositas en mi canal personal, quizás el estudio, el Disappoint, ya veremos. Cositas van a salir pronto. Sí, sí, la verdad que somos conscientes de Disappoint, de que tiene un montón de material. Disappoint es Disappoint Music Makers, ¿vale? Que están aquí en el centro de Barcelona, un estudio donde hacemos desde la grabación hasta la producción de la música, hasta la producción de un artista, del videoclip, etc. Y, bueno, la verdad que hemos visto en él bastante potencial, ¿sabes? Que el tío siempre está grabándose con música de internet, le suda un poco la polla y estamos intentando hacer que no le sude la polla, ¿sabes? Y vamos a hacer bastantes cosillas que él tiene. Hay un montón de letras y un montón de canciones que valen la pena. Y la verdad que creo que podremos decir que en este 2024 va a haber música suya en Spotify, van a haber dos o tres videoclips potentes. Joder, pues tenemos muchísimas ganas de ello. Disappoint, la verdad, yo el mejor estudio en Barcelona que he estado, personalmente, así que si la gente quiere esto, que vaya para ahí porque son la de puta madre. Que acudan a Disappoint. Antes, por eso he dicho que pasamos al concierto, tenemos sorteo, ¿no? Así que, joder, tío, de verdad, un placer tremendo, espectacular, por un par de chicos flipando. ¿Y te sientas, Enric? Sí. Vale. Tienes. Sí. Salve. Sí. Gracias.